... ¡Hola! ¡Bueno! Hola. ¿Cómo va? Hola les pinieros. Mira, ahí me confundo con la mesa. Mira, el día de sol se convirtió en mesa. ¡Eso! Soy parte de la mesa. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ay, sentía que me faltaba algo. No tenía que... Abuelo, nada, nada, nada. Sabés que hoy es lunes, así que a bancarnos. Hoy es lunes. ¿Te costó el lunes? Viste que a esta hora estamos... Sí. Tremendo. Justamente. Todo lo vivido hasta acá. Todo el día fue largo, el día lunes sí más, viste que bueno... El lunes cuesta. Somos octubre. Odio los lunes, pero más odio los martes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, a mí el martes ya como que voy agarrando como un poquito, viste. Escúchame, ¿no hiciste la vuelta del lunes? Voy a hacerla. Lo que pasa es que se me baja el pantalón, por eso no la quiero hacer. No importa, vuelta del lunes, es una vuelta por día, dice ella. Entonces va. ¡Vuelta el lunes! ¡Ah! Desde que se lo enseñó Maximiliano Guerra, no para. No para, una vuelta por día. Bueno, está con nosotros nuestro amigo Erlan Lirio, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Y Angie, por supuesto. Angie Valdiani. Me están invitando tan seguido que estoy contenta. Ya no he visto parte. Hoy está tan tranquila porque tuvo un fin de semana, wow, potente. ¿A dónde estuviste, Angie? Estuvimos en Bariloche, pero se casó Puli de María. Sí. Qué linda, Puli. No está DJ, sí. Cuando la invitemos va a venir. Ya la invitamos. Bueno, ya. Puli, estás invitada. ¿Cuándo venís? Estás invitada, Puli, vení. Un viernes, que metan música acá, que le metan poca. Estaría buena, eh. Musiquita, estaría buena. Con la barra, todo, y Puli tocando, ¿sabés qué? Arrón, salta joda. ¿Qué se casó, Puli? Se casó Puli por iglesia. Felicidades, Puli. Pero no estuvo, ya no estaba casada. Pero no estaba casada por iglesia. Ah, ok. Con esta administración. Por Puli iglesia. Con esta administración cerró todo el combo. Ah, bien. Entonces armó una fiesta en Bariloche. Fuimos todos a Bariloche. Sí. Bailamos. ¿Y? ¿Algo para contarnos? No, nada que se pueda contar. Contá todo, Angie. Nada, nada, nada. Bueno, Puli feliz, feliz de la vida, ¿no? Me imagino. Sí, imagínate. Aparte son esas fiestas que son de tres días. Entonces van todos con predisposición a divertirse. Claro. Nadie está pensando en otra cosa. Nunca fui a una fiesta de tres días. ¿Vos fuiste a una fiesta de tres días? No, tampoco. Va, depende. No, cuando tenía 17, 18 años. Has pasado fiestas de tres días. Hemos hecho campamento en Villa María, en Córdoba, es más... Ah, y sale muy... Es pernés. La tierra de Consuelo Pepino. Ah, sí, exactamente. Vecina mía, en frente de mi casa. ¿En serio? La amo a Consuelo. ¿En serio? En frente de mi casa. La amo. Pero entonces, o sea, la conocés bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Es divina. ¿La podemos invitar a Consuelo? Sí, tiene que venir. Me encanta Consuelo. Cambió mucho desde que estuvo en Showmarcha. Esa es así. Vos pasabas por la vereda, ella estaba barriendo la vereda y ella me veía en tele. A mí antes, ay, mi amor, me decía, me encanta. Y después, cuando la veo ahora, está igual que siempre. Lo que pasa es que ahora tiene canjes. Claro. Ahora en Instagram, la peluquería a la vuelta, ¿viste? Es famosa. Ahora le barriendo la vereda por canjes. Ah, más o menos. Yo barro con escoba. ¿Sigue novia Consuelo? Sigue novia, sí. Con Ramón. Con Ramón. Qué buena onda tenía esa canje. Ay, sí, fue mi compañera de camarín durante todo el verano. Mejor compañera no podía tener. Sí, aparte la adoraba a todos. El espíritu, unas ganas. ¿Cómo se ganó a la gente esa mujer? Es deprimente ser compañera de camarín de sol. ¿Por qué? Pues, tuve tío un lomazo, ¿entendés? Ah, sí. Como si ella no, ¿viste? Vos, no, te trae un pedacito de tela y vos decís, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va a barrer? ¿Va a limpiar el vidrio? No, no, es su vestimenta, es su vestido, ¿me entiendes? Va a estar con eso. Un vestido así es una pollera. Un aplauso, aplauso que se fueron las trenzas. Sí. Aplauso a Mariel Pérez. Voy a decir algo. Llego hoy y me dicen que horribles eran las patas. Te quedaban horribles las trenzas. No, dos basuras estos. Porque yo digo algo, pará. Para el fin, para las que estaban... Mirá, acá también te dicen para abajo las trenzas. Pero, ¿por qué no me decían? Sol, no estaba... Claro, así te quedaba mucho más lindo. Pero para el fin, para los que estaban hechas, estaba perfecto. Que era el show de la Guadamo, de las trenzas. Ahora, ahora, ahora es natural, puedo rebolear las mechas. Claro, pero así te quedaba mucho más lindo. Mucho más lindo. O sea, es que todos mis amigos me preguntan, ¿qué tal es Sol Pérez? Es malísimo. ¿Alguna como en la tele? Increíble. Excelente. Está hermoso. No, en serio. De mí no te preguntan. José, ahora me estás dando mensajes. Ya después te voy a leer fuera de cámara porque son bastante subidos de tono. Por favor. Bueno, arranquemos con la info. Arrancamos, sí. La verdad que es bastante triste la historia, pero bueno, hay que contarla. ¿Qué vamos a hacer? Cristóf, el cocinero, famoso cocinero, que estamos en los pasillos y tiene la mejor de las ondas, estuvo este fin de semana en PH y, bueno, contó la dura historia de su infancia cuando su padre nunca se hizo cargo de él, pero vamos a ver el tape y después lo debatimos un poquito. Me gusta. Cristóf. No, mi viejo, pero está vivo, ¿no? Pero ausente. En un momento dejé de verlo, lo volví a ver hace 20 años una vez y... ¿Por qué se fue? ¿Te lo dijeron o no? No, 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 que no se fuese, sino que nunca se hizo cargo. Es un mal tipo, descubrí que era un pobre tipo, no un mal tipo, un pobre tipo que nunca asumió suelo de papá. ¿Y te crió tu mamá? Mi mamá y después mi madrina, porque me fui bastante temprano de casa. Lo volví a ver. ¿La salida? No, no, lo busqué. Lo busqué porque era el momento del 2001, teníamos que viajar a Francia y mi hija menor me dice, cuando vayamos a Francia voy a conocer al abuelo y a la abuela. Y dije, la abuela sí, el abuelo no. Me dice, pero ¿por qué? Porque no lo quiero ver más. Se puso a llorar y me dijo, papá, papá es importante, tenés que ir a verlo. Y me golpeó, me golpea todavía. ¿Y lo buscaste? Lo busqué y lo encontré. Empezaba internet, en 2003, estaba allá y lo fui a ver. ¿Qué estaba haciendo? No sé, me recibió en su casa, me quedé tres horas y vi que era el mismo hombre de siempre y me fui, me di vuelta y me fui. Le dejé mi teléfono, le dejé, venite si querés. Pero pude cerrar la puerta bien y eso me permitió crecer muchísimo después. O sea, cerraste vos un capítulo que necesitabas. Y él no te dio una explicación de por qué. No puede, no puede, no tiene la fuerza. Es imposible, es un pobre tipo realmente. Ok, ¿y tu hija lo conoció? No. No, no llegó. No, no. ¿Y no lo viste nunca más? No, nunca más. Bien. Bueno, papá. Duro, eh. Triste. Sí, yo no la conocía por lo menos, me llamó la atención cuando la escuché. Y qué importantes son los hijos en este sentido. Porque si era por él, la verdad, no lo quería ver nunca más en la vida del padre que en algún momento dijo o no supo cómo manejarse con eso y se olvidó de Cristóbal, se olvidó de su hijo. Acá, fíjate vos cómo es, cómo pega la vuelta, ¿no? Porque ese hijo o la hija, no me acuerdo la vida. Claro, él le cuenta que iban a ir a Francia y el nene le dice quiero conocer a los abuelos. Que lo quiere conocer. A la abuela sí, pero al abuelo no. ¿Por qué? Porque no, porque no quiero verlo. Y entonces el hijo se largó a llorar y le dijo vos tenés que conocer a tu papá porque los papás son muy importantes. Ahora vos fíjate una cosa, ella teniéndolo a Cristóbal como padre te das cuenta de cómo él dio la vuelta a la historia porque a veces cuando uno crece sin papá o sin mamá, tiene que aprender un rol que no conoce. Claro. Porque uno aprende de los padres. Entonces creo que Cristóbal pudo aprender de una situación de vacío y le dio todo a su hija al punto que la hija le dijo los papás son importantes. Claro. Y después, bueno, la historia que le tocó a él vivir, que fue un poco, se quedó con esa sensación. Claro. Pero hoy siendo padre lo ves de otra manera, ¿o no, Luis? Decir, ¿cómo podría yo estar sin mi hija? Sí, claro que sí. Es re loco. Pero vos, ¿cómo es tu historia familiar? A mí, mi vieja morió cuando yo tenía un año. Sí. Y me crían mis hermanas y mi hermano. Somos ocho hermanos nosotros. Y me criaron dos de mis hermanas y un hermano hasta los seis años que mi vieja, mi mamá de crianza, se casa con mi papá y me empieza a criar. Y yo hasta el día de hoy daría lo que sea por conocer a mi vieja. O sea, es distinto porque mi mamá murió de una enfermedad. No fue voluntario como el tema de Kristofsky. No decidí abandonarte. No, no, no. Pero ¿sabés las veces cuando era chiquito que decía, veía las novelas que volvía, no sé, de Talía, que aparecía la madre? O sea, decía, ¿cómo no aparece la mía viva? O sea, que... Qué loco, ¿no? Que afectó en el amor eso porque a mí me pasó que mi papá falleció cuando yo tenía nueve años. Y eso afecta mucho después para las elecciones amorosas. O sea, el miedo de perder a la otra persona. Porque yo, por ejemplo, mi papá era camionero y como mi vieja sabía... Yo no me acuerdo de mi mamá. Pero lo que me acuerdo es que a las dos... mi papá se iba en el camión y yo me acuerdo que me despertaba el ruido del camión y me abrazaba la reja llorando porque mi papá se iba y se ve que yo sabía de la pérdida de mi vieja porque hasta el año, un nene un año, a su madre la recontra, conoce, está todo el tiempo pegado. Y se ve que tenía ese miedo de perder a mi viejo, que se vaya como si ha habido mi mamá alguna vez. Entonces, sí te genera eso. La primera vez que fui a un psicólogo fue hace nueve años cuando murió mi papá. Y ahí la psicóloga me dijo, vos tenés miedo a perder a tus parejas porque tenés ese miedo desde la infancia. Se fue tu vieja, vos no sabías por qué se había ido, nunca supiste. Yo fui al cementerio desde que era bebé. Mi papá me llevaba todos los domingos. Pero igual, después tu viejo se iba y vos tenías el miedo a que te abandonen. Entonces, sí, te repercute en el amor. ¿Cómo se traduce eso en la pareja? ¿Te volvés un tipo celoso? No, celoso no, pero sí con el miedo a perder a la otra persona, estar todo el tiempo con usted. Te da miedo comprometerte. Y una vez que te comprometés, decís, bueno, somos familia. O sea, no tenés un... A ver, también toma tiempo poder mejorarlo. A mí en mi caso me pasó que era como somos familia. Y si somos familia no nos podemos separar. Entonces, le daba a las relaciones una connotación mucho mayor que lo de una pareja en sí misma que podía terminar y estaba todo bien y algo nuevo viene y se renueva. Los padres no se renuevan. Un padre es uno solo. Pero entonces es como, a los chicos, ¿qué les pasa de perder padres? Tienen que trabajar mucho los vínculos de pareja después. Sí. Ay, parezco a Silvia Freire. Pero hoy encontraste el equilibrio. El consejo de este lunes. Ojalá que sí. El consejo del lunes de Angie. Claro, el consejo del lunes de Angie Valviani es... Si perdiste a tus padres, trabaja los vínculos. Igual, por lo que paremos, no, porque vamos a tener unos 15 días bravos. Bravo, bravos. Ay, sí, se va para... ¿Recuerdan que hace muy poquito estuvimos hablando del videoclip de Cande Tinelli que tocó este viernes pasado con Oriana Sabatini en el Vorte? Bueno, tenemos las respuestas de Cande. ¿Quieren escucharla? Sí, se animó, ¿viste? Se animó. No es fácil. Se animó a que le hagan preguntas. Tenemos que leer todo. Vamos a leerlo. Vamos a leer. A ver, ¿qué le preguntaban a Cande? Te quiero ver ahí. Hay que acercarte. ¿Por qué famosos te gustaría hacer una colaboración? No te puedo creer que lees desde ahí. O un quick, sos un crack. Y ella dijo, con Lali Espósito, con J Balvin, con Rosalía, no sé quién es Rosalía, con Kazú, con Where the Bocados, con Mary Granados, con Benjamadeo y más. Rosalía es una artista española que tuvo 10 nominaciones al Grammy ahora. Benjamadeo no es Cande Tinelli. No, me parece que es otro Benjam. Otra pregunta. ¿Harías una canción con Ori Sabatini? Obvio, me cae muy bien esta muchacha. Se llevan súper, sí. De hecho, cantaron juntas, ¿no? Sí. Como hacíamos recién. Sí, así es. Vamos por más. Dale, guys. Dice, te pusieron anestesia para hacerte los tatúes o de machita nomás. Hay muchos mitos sobre esto. Jamás usé anestesia, jamás me la banco, loco. Alta tolerancia al dolor. ¿Cómo te ponen anestesia? No sabías que te ponen anestesia. No, te ponen un gel, te ponen... Yo nunca me puse anestesia. Yo caí. A ver. ¿Cuáles son las medidas que se supone que tiene que tener una chica y de dónde se mide? Bueno. Creo que los extremos no son buenos por un tema de salud, pero cada uno es dueño de su cuerpo. No hay unas supuestas medidas hoy en día. Somos libres de ser como más nos pinte y nos haga feliz. Y como seamos felices. Claro. Está bueno porque ella es de responder mucho a las críticas que le tiran, ¿no? Sí. Siempre que publica algo. A ver esto. Se nota que amo a los ánimos. ¿Te afectan los comentarios de los demás? A mí es algo que me hace muy mal. ¿Algún tip? ¿Me afectaban hace tiempo? ¿Aprendí a no tomarme nada personal? Recuerden la frase que subí. La ira es un veneno que uno toma, esperando que muera otro. Cada uno carga su propia cruz. No se haga cargo del odio, la envidia o lo que sea del otro. Bueno, porque... Difícil ser hijo de Tinelli, ¿no? Primero, difícil. Segundo, con la personalidad que tiene Cande, que es fuerte, ¿viste? Y se convirtió en una referente también. Con lo cruel que son las redes sociales también, Luis. ¿Sabés qué? Dice, ¿sabés el número total de tatuajes que tenés? Siempre respondo lo mismo a esta pregunta. Soy un solo tatuaje. Soy un solo tatuaje. Claro. Muy bien. Y va por más, ¿eh? Tengo entendido que va por más. Dice, vamos a responder algunas cosillas. ¿Qué sentiste al verte sin los tatuajes de todo? Me sentí muy rara, un poco incómoda. Definitivamente amo mi cuerpo tatuado. Bien, ¿eh? Igual era raro, ¿es verdad? Era raro verla a ella en el video. Yo la reconocía, ¿viste? Siempre la reconocía. Te la acusó de plagio a Cande, Tinelli. Sí, por otro video. ¿Te acompleja algo? Dice ahí Angie. ¿Y qué responde? Me gusta esta pregunta. Fui muy acomplejada de pendeja. Qué lindo cómo habla. Trastornos alimenticios, mambos. Aprendí que la vida es muy hermosa y que no vale la pena angustiarse por giladas. Hay que disfrutar mucho. La vida es actitud. Bien, perfecto. Y esto es así, señores. Esa actitud la vida. Bueno, los trastornos alimenticios nunca, ¿no? Nunca había hablado. Sí, este, sí habla de cuando le preguntan por el prototipo, todo eso, cuando le critican, si está muy ligado, si no, viste que ella sale a responder a mí. Pero está bueno que hable de esto porque es referente de muchos chicos. Sí, de muchas chicas sobre todo. Sí, sí, sí. Que la siguen, la copian, quieren ser como ella. Sí. Hoy viene un influencer también. Hoy viene Elío Ferro. Muy bien. En un ratito lo tenemos a él acá. Que nos explique qué pasa cuando, porque. Claro, ¿cómo es esto? ¿Qué cantidad de seguidores? Bueno, Elío se puso de novio hace poco y un montón, recibió pero un montonazo de crítica, gente que lo dejó de seguir hasta que la aceptaron a la novia. Pero es muy difícil. Dice, yo estaba de novia hace un año y no podía blanquearlo por las fans. Claro. Porque se ponen agresivos o dejan de seguir. Y no hay que poner el nombre de la pareja en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque después, a ver, conozco amigos que te lo roban si sos mujer, pero conozco amigos que han robado a la mujer y las fans le empiezan a decir, no, que tu mujer es horrible. A mí me da miedo publicar una foto de mi pareja. Y vos ponés arroba a Papucho. No, no pongo nada. No pongo nada porque me lo roban a Papucho. Ah, bueno, eso es de la inseguridad de la que estuviste hablando hace cinco minutos. Yo no tengo inseguridad. Yo lo cotizo a Papucho. Yo no contaría tampoco. Yo cotizo a su pareja. En serio, pero no pasa nada. No contaría. Es que además no estás acostumbrado como uno que te puede padear y lo aceptás trabajar en el medio. La persona que está con vos tiene que aceptar una realidad que no es de ellos. Sí, sí, claro. En el caso de que sea ajena al medio, es verdad. Que está bueno. A mí me gusta que sea ajena al medio. A mí también. Seguí ese consejo. Como dice Mori, a dos que se maquillan no sirven. ¿A vos te gusta que sea del medio o preferís que sea ajena al medio? A lo mismo. A vos te. Lo que pinte. ¿Viste el partido ayer? Pero muy buen show. Pero muy buen show. ¿Viste el partido ayer, Sol? No, no vi nada. Estás en otra. Está en otra. Ah, no, qué lindo, ¿no? Sí, está en otra. No, trabajé toda la tarde. La verdad es que fui a una comunión que me invitaron. Que le mando un beso grande al... Pero pará, ¿te garparon por ir a una comunión? Al chico que estaba obvio. ¿Me garparon por ir a una comunión? No, no, no. No, no, no. Ya es presencia en comunión también. No, 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 no. ¿Qué hacemos, bautismo? Ven, va, comuniones. Vamos, vamos, fácil. Preguntale qué se hizo. El nene estaba re contento y los amigos también. Pero claro, se abalancharon tanto. Yo le digo a mi hermano, Manuel, ¿le conocerán los nenes? Porque tienen 10 años. Capaz que no saben ni quién soy. 10 años. Más que el cuerpo de Cristo, le entró el demonio al nene, te digo ahí. No, callate que no sabés lo que me pasó. Se me abalancharon todos los niños. Abalanzaron. Abalanzaron. Bueno, una avalancha. Abalancharon. Está bien, está bien una avalancha. Abalancharon, chicos. Abalanzaron. No importa, se abalanzaron. Bueno, vinieron todos los niños muy amorosos, la verdad. No, las nenas también, las nenas también. Hay una nena que me decía, te amo, ¿me podés pasar tu número de WhatsApp? Dame, lame. Bueno, muy lindos los nenes. Pero atrás de los nenes venían todos los grandes, empujando a los nenes. Y yo quedé tirada arriba. Y la pará decía, nene, correte, nene. Pará, papá, pará. Pero me llevé un montón de regalos, porque los nenes me regalaban las cosas del cotillón, todo. No, la pasé bomba. ¿Qué te pusiste para la comunión? Me da intriga saber. Tenía una pollera y un top. Y le pará, le regaló. Pará, te lo hacen a comunión. El nene Ramiro era hincha fanático de Huracán. Entonces me dan una remera y me dicen, mirá, vos tenés que entrar y tenés que firmarle la remera a Ramiro. Y yo dije, no le voy a arruinar la remera al pibe, ¿viste? No, pero era. Me dice, no, firmásela. Bueno, Rami, no sé qué. Le escribo toda una cosa hermosa en la remera. Cuando le llego y le doy la remera, le digo, uy, perdón, te caí en la remera. Le digo, el nene hace así, la mira firmada y se la muestra a los amigos. Así como si se lo hubiese firmado Messi, ¿entendés? No, no sé lo que tengo. Esa es la cargosa. Fue lo mejor que se pasó en la vida. La pone un cuadro, en realidad. Era como si lo hubiese firmado Messi, la alegría del nene. Te juro, me fui re contenta. Me mata, tío. ¿Para funerales hacés? ¿Para comuniones? ¿Para comuniones? Según cuánto hay, vos. Mirá que escuché currete, pero la como. No, no, la comunión. Sol Pérez. No es que imitar a la padre Ignacio. No pará, pero era una comunión importante como una fiesta de 15, era la comunión esa. No sabés, impresionante. Un billetón. Nene, más que la hostia, le entró el demonio al cuerpo, te digo. ¿Cantaste en un momento? Agite así. No, yo llegué. Hola, chicos. Rami, me dijeron. Bueno, Rami. Hola, chicos. Yo quería bailar el cuarteto. Bailar el cuarteto con Rami. Y después vinieron toda la avalancha. La balanza. La avalancha. Es eso y después te fuiste, digamos. No hubo mucho más. No, no, porque después tenía que ir a otro trabajo. ¿Qué? A otra comunión. No, le hacían la extremación. Una hora. Una hora. Una hora. Escuchame. Tenía una extremaunción en un sanatorio. Tengo fotos. ¿No vieron la foto que subí todos los niños? Yo sé, tengo que ponerme un infantil, chicos. ¿Qué tenías después de la comunión que tuviste? Mirá, esta era la comunión, mirá. Ah, estaba hasta la mano. Yo pensé que era un boliche eso cuando había hecho. Mirá, quedé ahí entre todos los niños. Una comunión, una fiesta de 15. Tremendo. Porque ustedes no me toman en serio, chicos. No, nadie. Yo, parece yo. Pero ahí entre medio de toda la gente estaba yo. Ah, cómo cambia todo. ¿Cómo cambia? Esto es de viejo lo que hacía. Ahí entre medio de toda esa gente quedé tirada en el piso. Escuchá, pero mirá esta comunión. Y traería una foto de mi comunión. ¿Qué te hacen? Sí, sí, sí. Pero esta era la comunión con cotillón, todo. ¿Así? Con una cara diciendo, ¿qué hago acá? Unos pantalones me quedaban larguísimos. Estaba haciendo las fotos. Ahora el nene con Sol Pérez en la comunión. Ahora con Sol Pérez. Música electrónica. Pará, me iba yo y tocaban los sultanes. Era una comunión con sol. ¿En serio? Los sultanes. Los sultanes, qué raro. Y la torta que te hacían en esa época, que era un bizcochuelo con grana verde y los arquitos de fuego. Aparte, pará. La tenía, ¿viste? Te abrió una pantalla y salgo yo con la remera de huracán en la mano. Ah, pero ¿qué era el nene también? No preguntemos quiénes fueron los encargados de esa comunión, por la duda. No, fue muy divertido. Con mi hermano nos moríamos. Yo que tenía miedo que los nenes no me conocieran porque dije, capaz de 10 años no saben quién soy. Y al final mi hermano se mataba de risa, sacaba fotos de arriba. 10 años la idea que más te empezaba a conocer. Cuando me tiraron arriba del escenario no lo podían creer. Escuchame, ¿y después de la comunión qué hubo? ¿Algo así parecido? ¿Melorio? Claro, una... Fui a animar un melorio. Fui a la rural que había como una cosa de turismo y me habían contratado de Tucumán. Que le mando un beso. Ah, lo que facturaste este finde, mamina. ¿De Tafí del Valle? ¿Está gente al fajore? No, me dieron queso, chorizo y en mi casa vino. Pará, pará, ¿te fuiste con los quesos y los chorizos? Dos bolsas me llevé. Olvidaste. Yo cuando hay que agarrar, agarro. ¿Vos qué te pensás? Yo cobro eso, morfín. Nada más. Pero imagino yéndose del evento, aparte que cobró una tarulín. Además fue por Tucumán. Pará, pará. ¿Fuiste por Tucumán? Imagino que acercaban de Córdoba, Santiago del Estero. Me encantó el salame con el carbolla. Claro, mucha gente venía como que me saqué foto con el folleto y la señora decía, no. El Tucumán, el Tucumán le dice, ¿qué es el folleto? Yo me acuerdo una vez, mirá qué lamentable esta historia que te voy a contar. Se logró en América. Entonces salgo del canal y una chica me dice, Luis, Luis. ¿Qué haces eso? Me empieza a correr y yo, viste que soy medio que no me gusta. Me empieza, te juro que era, hicimos creo que una cuadra y media. Llegamos hasta donde ahora tienen la red, la radio. Yo dije, pero aparte con una energía como diciendo, no, para un evento como diciendo, un evento importante, viste, como lo que va a sol. Bueno, cuando llega y nos cruzamos, me da como un panfleto. Entonces ella me dice, ¿por qué te quiero invitar a un evento? Ay, te quiero invitar a un evento. Le digo, sí, sí, sí. Me invitó a la fiesta del salame. Entonces yo la miro y le digo, pero después caí, que era, te quiero invitar a la fiesta del salame. Y me dice, vos me estás cargando. Él está diciendo, viene el salame representativo de todo el salame. Claro, es la fiesta del salame. Claro, la fiesta del salame. Esas fiestas son grosas. Son grosas, grosas. Después me contaban que era un fiestón, 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 pero bueno. Bueno, al final te querías invitar a una buena fiesta y vos no te ganaste una cuadra. Es salame. Es salame. Angie, ¿cuál es la nueva pareja del medio? Mirá, te voy a decir algo, dijeron que esa rotación no le iba a dar, pero ahora la voy a tener que dar. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, Minerva Casero se puso de novia con Toto Kirchner. Era obvio. ¿Era obvio? Era rodaje, filmación de Simona, ¿sabés qué? En los camarines. Ah, ¿sí? Es muy, yo te digo, en Rebeldeway se daban todos con todos. No. Te juro, todos con todos. Era muy chiquito, en serio. No, qué chiquitos, estaban con las hormonas revolucionadas todos. Entonces se ponían de novia con una, cortaban y después hacían canje de pareja y acá no pasó nada. Lo mismo pasó en Simona, claramente, porque Minerva Casero se puso de novia con Tomás Kirchner y subió una publicación diciendo lo lindo que es si estoy con el chico que me gustaba en silencio desde los 14 años. Él le hace el desayuno, le hace las tostadas, sí, no sabés. ¿Pero qué, viven juntos ya? No sé, pero publicaron la foto en Instagram. No, él vive en Flores y ella en Palermo, pero él le hace las tostadas. Se toma el bote. No, bueno, se ve que desayunaron juntos. Se hagan un tostada, café con... Amor, está un poco frío, le dijo. Espérate, el sábado publicó una foto. Vá en el bondi con la bandeja. Esa lo publica él en Cuero, de espalda, no sé si en Cuero, pero de espalda haciéndole las tostadas. Es muy ansioso y me está esperando las tostadas, me hizo el desayuno. Hay que hacerle el desayuno a la pareja. ¿Hay que hacerle el desayuno a la pareja? ¿Hay que hacerle el desayuno a la pareja? ¿Hay que hacerle el desayuno o no? No. ¿Pero te gusta que te hagan? A mí me encanta que me miren. Día de mañana, no, entonces yo te digo hoy, porque no sé, pero día de mañana te enamoras. Ojo, no hoy. Tenemos una tribuna de reidores que le han dado. Claro, me encanta que la rebanco. A esta hora de la noche parecen drogados. Escuchame, entonces, para, te despertaste, ¿te gusta? Gastrici, gastrici. ¿Te gusta que como sorpresa te den un desayuno, te desperten y dicen, mirá? A mí me encanta. Porque parece medio cursi. No, me encanta. Está bueno. Yo no le aclaré igual al chico en cuestión que a mí me gustaban los mimos. ¿Quién desayuno? ¿Te hace mimo? Sí, sí, sí. ¿Eso es un mimo? Sí, eso es un mimo. Porque si no, siempre lo entiende al que lo invitaba a la pieza de salón y a la mañana, a 10 de la mañana, levanto a mi germo y dice, mimo. Le traigo dos tipos vestidos de blanco. ¿Vos querías un mimo? No, lo mato, te juro que lo mato. No, no, se porta muy bien. Bueno, ¿para qué tiene que tener el desayuno de sol? Para sol. ¿Fibra, proteína? No. ¿Bevito revuelto? Mirá, yo hoy, por ejemplo, me serví un juguito, me agarré un alfajor y me vine. ¿En serio nada más? Sí. ¿Huita alfajor? Sí, tenía que venir a hacer unas cosas acá a la productora y vine. Bien temprano. Me vine a traer unos papeles. Una vez Papucho me quiso hacer el desayuno a mí, porque yo eso lo hago todas las mañanas y yo escuchaba ruido de cacerola, ruido de cacerola y de repente lo veo venir tiqui, tiqui, tiqui y me dice, gordá, ¿cómo se usa la cafetera? Ah, ya está. Así no es. Así no es el desayuno, entonces. Y dije, dejá, lo hago yo. Ya que estamos contando cosas hoy a esta hora, imagínense, llegamos al canal, la hora tan tarde, están como las calles libres, ¿está bien? En eso la cruza Sol, que intenta doblar por una, no pudo por una cuestión, que estaba cerrada, qué sé yo. Ah, ah. Y vengo, la empiezo a seguir, ¿viste? Como para decir, bueno, llegamos, llegamos. Lo rápido que manejás, Sol. Es una genia. Es un mal, ¿eh? Fum, 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 fum. Pasé, te juro. ¿Eh? Y no me... Bata, no me va. El miedo, el miedo es que le diga así. O sea, iba aquí antes manejo. Yo dije, bueno, cuando llegué al lado, digo, te voy a tener unos culos de botones. Igual las mujeres son más lanzadas para manejar, ¿eh? Las mujeres se animan más, meten la tronda. Rápido, bien, ¿eh? Manejás re bien. Tú, 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 tú. Al toque, te llevo en cinco segundos. Sol te dice, te llevo, no, dejá, decime por qué camino vas y voy por el otro. Claro, claro. La esquina de la productora, que es medio peligrosa. Yo un día casi la choco a Mirta Legrán. No. Te lo juro. Eso, noticia. No, te lo juro. Es más, después le mando un WhatsApp a Mirta. Y lo tengo guardado de WhatsApp. Y le digo, Mirta, recién casi la choco. Ah, eras vos, un auto blanco, dice, lo vi. Y le dije a mi chofer, cuidado, Marcelo, dice, lo vi perfectamente. Cuidado, cuidado, no chocan, no chocan, dijo él. No, no, no. Terrible. Le di cuenta que era él. Te juro. Mercedes y veo que estaba lleno de periodistas. ¿Atraigo quién es? Sí, sí. Y cuando veo, digo, esto ahora termina Mirta y dije. La esquina es peligrosa. Bueno, ya que estamos contando cosas, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿alguna vez ustedes dejaron de hacer cosas por amor? Todo. Sí. Todo. A mí me mueve el amor, eso es como un motor. ¿Y te perdiste algo así como muy importante por amor? Bueno, a ver, una vez tuve que volver de México a traer a mi hijo y volver a irme. Estuve dos horas en Buenos Aires, por amor. Mirá vos, ¿vos por amor? ¿Por amor a alguien? Dejaste, por ejemplo, tenías una comunión que te pagaban un montón. Sí, he dejado laburos muy importantes, me he pagado pasajes. ¿En serio? ¿Hace poco? Eh, hace poco, relativamente. A principio de año. ¿Y que te hiciste a... A Cancún. ¿A Cancún era encubierto? No, eso me fui con mi vieja de vacaciones. ¿Te pasaba mal? Porque capaz, viste, que tu vieja te pagaba. No, de Córdoba hasta acá. Ah, hiciste unos cuantos. Me pagaba. Mirá vos. Sí. ¿Vos por amor hiciste alguno? Sí, sí. Casi no voy al viaje de egresados. Mentira. Porque no, sí, porque no me dejaban. Estaba ahí que mi novia decía, si vas al viaje de egresados, terminamos acá. Ah, pero eso no es amor. No, no, y le dije, mirá, yo al viaje voy a ir y me... Bueno, sí, seguimos. Tuvimos dos años más. Ah. Era mi primera novia. Y después me fui a Colombia, por amor, también. Qué... Pedí cinco días de vacaciones y me fui a Colombia. ¿A buscar una colombiana? Claro. Muy bien. Y estuve allá... Por cinco días que tenía de vacaciones me fui. ¿De dónde la conocés a la colombiana? Por Facebook. Me estás cargando. Pero había tenido un encuentro alto. No, 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 Skype. Hicimos Skype, nos vimos y qué sé yo, y me voy a Colombia. Y gustaron. Llegué a Colombia, bajo en el aeropuerto, tres de la mañana, me estaba esperando. Nos conocimos cara a cara ahí. Digo, si no te gustaba, vos no me gustabas, estábamos lormos. Al aliento, mal olor, imagínate. Olvídate. ¿Qué onda la colombiana? Se vino a vivir para acá después. Ah, qué bueno. Ay, mirá qué galán. Me estás cargando. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Como cinco años. Ah, ¿de verdad? Sí. Una relación así que arregló. Aparte se vino y el primer día nos fuimos a vivir juntos. Mirá qué bueno. Y no le quedaba otra. Vos sabés que el otro día era el cura en el casamiento de Pudy. No, no le quedaba otra. Aparte, de repente he dicho. ¿Cómo pinchó el globo del amor? Metió al cura. ¿De qué está hablando? No, quiero decir algo que dijo el cura, que Papucho lo registró por suerte, porque Papucho, viste, que le cuesta entrar en el modo matrimonio. Dijo el cura que el amor no es un sentimiento, pero que está lleno de sentimientos, que el amor es una decisión. Obvio. Al principio es calentura, hay que decir la verdad, porque yo me fui a Colombia y creo que por calentura. Después subo amor, pero ¿qué te vas a decir si no estás enamorado? Porque no sé por Facebook. A mí me calienta el amor. Pero es una decisión. A mí lo que me pasó, por ejemplo, pero esto es distinto lo que vamos a ver, pero yo lo que te cuento que hacía, cuando yo la conozco a mi germu, a mi mujer, el primer tiempo, a los pocos días, en realidad el mes, me mandan, me voy a hacer temporada como hacía siempre. Yo me iba a los tres meses, que nos divertíamos mucho. Tremendo. Entonces, claro, por ejemplo, empezamos a salir, no sé, septiembre de noviembre y en diciembre me mandan, medio de diciembre, bueno, te tenés que ir, valija, hacía como una mudanza, y nos íbamos a Mar del Plata, tres meses volvíamos. Temporada, en marzo. Y claro, yo la empecé a extrañar un montón, entonces lo que hacía es, terminaba el móvil, me acuerdo, por ejemplo, terminábamos móvil cuatro de la tarde, me agarraba el auto, venía, cenaba en Buenos Aires con ella, pasaba un rato, y me volvía. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todos los días, Luis! ¡Qué grande! ¿Viste? ¿Todos los días? ¿400 kilómetros? No, todos los días. No, pero... Ah, yo lo haría todos los días. No, es día más, Luis Piñeiro. No, pero una o dos veces por semana. Eso es amor, ¿eh? Necesitamos a Luis Piñeiro. Que les hundió la... ¡Chau, chau, chau, nos vemos mañana! ¡Pum! Tenía el auto ahí, trang, arraba. ¿Te saco con las ojeras así? Sí, he hecho bosta. ¿Pero qué ibas cada día por medio? Contanos bien. Ponele los miércoles, tiraba los días, hacía miércoles, diviernos, martes, me relajaba. ¿Y el fin de te venías? Es que la distancia jode, porque además cuando vos estás lejos, hablás todo el día por teléfono y en un momento te cansás, ya viste, por teléfono ya es tedioso, te querés ir a hacer cosas y tenés que hablar por teléfono. Me pasó con una novia. Amor a la distancia es muy difícil. Cuatro años estuve en un mexicano yo. No sirve, no sirve. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que pasa es que las relaciones a distancia, güey, las relaciones a distancia lo que tienen es que son pura idealización, porque no lo ves, te amo, te amo, te amo, vas, fuego absoluto, volvés, te extraño, y entonces llega un momento en que, él se vino a vivir acá y yo dije... ¿Qué hago ahora? Acá, no es lo mismo. Además cuando se vienen por vos, es una carga, porque te sentís muy... ¿Verdad que no le quedaba otra a la colombiana? No, muy bueno. Le hice dejar todo y ahora... Claro, y además te dicen, yo dejé todo por vos. Claro, y ahí no le podés dejarte, ¿ah? Bueno, este sí que dejó todo por amor. Este sí dejó todo por amor. El ogro Fabiani, mirá lo que contó, yo no lo puedo creer, mirá. La verdad que no me lo puedo quejar. Conocí el mundo gracias al fútbol, así que... ¿Pero has rechazado ofertas también muy buenas por quedarte acá o no? Sí, sí, la verdad que sí, en el 2009, después que me fui de River, yo estaba casado, y en su momento mi exmujer iba a hacer teatro en Córdoba, para los pasos. ¿Puedes no reírte? Sí, me tengo que reír porque perdí 4 millones de euros en su momento. ¿Cuánto? 4 millones de euros. ¿4 millones de euros? Sí. Era lo que iba a pagar por mí el Metalib de Ucrania. En su momento a mi mujer no le gustó la ciudad, y fui a marcar los pasos. Así que, por eso te digo, si estaría mi papá vivo... Te caga trompada, me mata. Te caga trompada. Pero la verdad que nunca jugué por la plata, siempre jugué por disfrutar, estar en lugares que yo era feliz. ¿Qué tal Carlos Paz? Y la pasé más o menos jugando al tenis, porque después de rechazar esa oferta... Estás hablando de cuando estuviste casado. Solo estuviste casado con Vanucci, ¿no? Sí, sí, con una sola vez. Escuchame, pero... Y Carlos, dijiste, no voy a Ucrania, 4 millones, y... No, viajé. ¿Se ha hecho teatro? No, viajé. Viajamos. Y llegamos allá, recorrimos y no le gustó. Y uno no se daba cuenta de las cosas. Uno cuando estaba... ¿No le dijiste bancame una... Ah, uno, yo estaba enamorado, tampoco me voy a hacer, no me daba vergüenza decirlo. Sí. Sí, estaba enamorado y dije, si ella es feliz en lo que hace, la tengo que bancar, porque de mañana ya me tiene que bancar a mí, y no me bancó, así que... Qué tema, ¿eh? ¿Te acordás cómo terminó ese matrimonio? Sí. Tremendo. Denuncias, juicios, no estuvo fácil eso. Por eso digo que viene el ogro, porque podría haber barriado, no barrió nunca, todo lo contrario, bancó la postura, se hizo cargo de la que hizo él. Se hizo cargo de su matrimonio. Por amor. Realmente en ese momento estaba re enamorado. Se perdió... Otro hubiese dicho, qué boludo, que hay cuatro millones, al final, mirá cómo termina... Nada que ver. Él dijo, la verdad, es una decisión que tomé. A mi mujer de ese momento no le gustó, fuimos a verlo, no le gustó, y dijo, bueno, vamos a Carlos Paz. La bancó, paría a Carlos Paz. Qué difícil eso, ¿no? Es que no hay que arrepentirse. Me parece que uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace. Porque lo que hiciste, por algo lo hiciste en ese momento. Sí, pero viste que en un medio, por lo general, siempre se pelean para ver quién es el que tomó la decisión de decir, bueno, yo te dejé yo, no, me dejaste vos. En un medio y en la vida real también. También. Es típico, en las amigas, decir, ¿quién cortó vos o él? Como si eso le diera ventaja a alguno de los dos, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Nada. Nada. Es difícil. Cuatro millones. En este caso, cuatro palos. Es mucha plaza, yo me mato. Es depende del momento. Yo me voy igual, no importa nada. Pero pará, estás con el amor de tu vida, porque evidentemente era la madre. No, yo soy reboba, yo me quedo, chicos. Sí, te quedás también. ¿Cuántas veces te encontraste en situaciones de decir, o laburos o cosas, o buenas oportunidades, en horarios raros? ¿Por qué no la llevo? Yo una vez le dije a un chico, dejo todo y me voy con vos. Y dejaba todo, ¿eh? Y no, y por suerte no sería. Menos mal. Porque te lo de mal. Si no, me mato, me mato. Si no estarías viviendo en el exterior en este momento. Que claro, o no. O no. O no, y no tendría trabajo. Así que no me arrepiento. Es raro que Panucci no se haya querido ir con él, porque generalmente las chicas siguen a los futbolistas. Y más cuando son por contrato tan millonario. Pero está bueno que una mina diga, yo quiero también mi laburo, darle prioridad. ¿Por qué? El chabón le tiene que dar prioridad y nosotros vamos a dejar. Pero pasa siempre eso. Sí, pasa siempre. Y porque acá, digamos, si no se está bien estable, es el futuro económico de la vieja. Además, el futbolista tiene una vida útil que es determinante. Es como, no puede jugar hasta los 35. Igual cuando se van a vivir a Europa, se pegan unos emboles los futbolistas. Un amigo a los 19 años se quería casar porque se estaba allá viviendo en Florencia, todo el día solo jugando a la play. O sea, entrenan de 7 a 10 de la mañana y apuestan todo el día al pedo. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a las chicas que acompañan a los jugadores? Sí, después se casan, tienen hijos al toque. Claro, sí, pero si no se pegan un emboles tremendo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que se casan, tienen hijos. Sí, perdón, claro. Tienen hijos. Bueno, usted no entendía. Pero es verdad, tienen hijos y viste que tienen 3, 4 chicos viviendo en el exterior. Y la soledad. Además, cuando hay países que no hablan tu mismo idioma. Lo peor es que acá se descontrolan todos. Se olvidan de la esposa, del pendejo. ¡Oh! Pará. Y en el mismo programa, en PH, Nico Riera con Juli Prandi discutieron, en el buen sentido, porque decía, Nico dice que la relación con una amiga, primero. Julieta Prandi dice que entre un hombre y una mujer no existe la amistad. Sí, hay amistad. Y él lo que dice es que lo que hay que hacer es primero tener sexo, entonces después relaja y son amigos. No, yo quiero más después. ¡No! ¡Vamos al corte! Vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con On Life. Me encanta esta noticia. ¿Por qué? Tengo unas ganas de darla. ¡Ay, ya! Porque Will Smith... Sí. ¿Viste como lo dije? ¡Bien! ¡Vamos! Tengo 50 y lo festejó saltando. Vamos a verlo. A ver, ¿qué es? A ver, a ver. I saw the moment that you were determined. I saw the moment that you clicked. You were like, I'm ready to do this. And then when you dropped, and I just saw that freedom. ¡Wow! ¿Qué? ¿Él con Marc Anthony? Él, Marc Anthony, la mujer y la mujer de Marc Anthony. Ah, no la subían. ¿Sí? Pero hacía abierto a... No, sí, sí. Se filtró, se filtró TMZ una vez y lo tuvieron que... Esa es la mujer de... Esa es la mujer. Ah, bueno. Ellos lo negaron, pero las mujeres se las... ¿Estábamos abiertos o no? ¿Estábamos hablando de Will Smith? No, estábamos abiertos. Ah, menos mal. No, pero contigo no, porque conoce la de noticias o no. Sí. Porque decíamos que... Yo decía, qué loco, Will Smith, cómo se maneja. No como si fuese una estrella de Hollywood, sino como cualquier individuo que tiene sus redes sociales. Se advierte. Viste, está genial, me encanta. Y se anima a este tipo de cosas. Vino acá a la Argentina, sacó fotos con todo el mundo, iba a comer a restaurantes y que se le acercaba, sacaba fotos. Y además su pareja y él son poliamor. Eso es lo que está hablando. Abiertamente. Son swingers. Son swingers. También son todos. Son singer, swinger, poliamor. Pero pará, ¿swingean con quién? ¿Cómo es? Con Mark Anton y la mujer. Pero eso está blanqueado. No, está blanqueado, pero se vio a la mujer de Mark Anton y salir varias veces. Mark Anton y la mujer de la casa de él, tipo 6 de la mañana, después de una noche de fiesta. Y TMZ, en Estados Unidos, lo filtró, filtró la noticia. Y, bueno, medio que no lo confirmaron, pero lo dieron a entender como que sí, que está todo bien. Que son muy amigos. Pero pasan varias noches juntos. Y practican el poliamor que puede ser que, por ejemplo, él le dice, mirá, me voy a ir a ver a la germu de Mark Anton y me está esperando y está todo bien. Claro, y ese es el éxito también. Porque viste que en Hollywood duran muy poco las relaciones. Sí, es verdad. Y le contaron la vuelta. ¿Hace cuánto están ahí? Y deben estar hace más de 20 años. ¿En serio? No sé si Mark Anton y creo que estaba con la mujer de Mike Tyson. Y Mike Tyson se enteró de eso. No. Creo que los encontró en Fraganti. Ay, qué miedo que te encuentre Mike Tyson en Fraganti. Hay varias noticias de ese índole. Qué miedo. Sí. Pero ¿por qué con la parada? Sí, con Mark Anton y chiquito. ¿Podés agarrar a otro que no sea el entorno, chicos? Es que se manejan en ese entorno. Se manejan en un círculo muy chico y hay mucha tentación constante. Porque las mujeres de afuera o los hombres de afuera te tienen idealizada. A mí me pasa mucho. Yo salgo a la calle y te me tiran encima los tipos. Bueno, tan buena la relación, fíjate vos, que Mark Antoni y Will Smith hicieron un video juntos. ¿Aposta? Sí. Y acá lo vamos a presentar. Y está Bad Bunny. Yo pensé que en el momento dije... Bad Bunny está Bad Bunny. Bad Bunny entra también, ¿eh? Ahí está. Fíjate vos. Este es el video del que estamos hablando. Y un poco marca la buena amistad y la buena onda que tienen entre ellos, ¿eh? ¡Está rico! Se llama el video, la música. Está rica tu esposa. Grabado junto a Mark Antoni y a Bad Bunny, que sale en la misma semana en que cumple 50 años. Él dice, no, no vamos a parar. La semana que cumple años hago de todo. Inclusive también presento este nuevo video. ¿Les gusta? No. ¿Rema la onda? ¿Pero dónde está Bad Bunny? A mí me gusta Bad Bunny. Ahora viene Bad Bunny. Está rico es... Está rico. Esta nueva colaboración de Smith con el artista de la música latina. Cantó con, por ejemplo, los colombianos de Bomba Estéreo. El tema Fiesta, una canción de 2015. Sí. También estuvo siendo parte de otros videos. Es como se prende, le gusta. Es productor. Es productor, entiende de qué se trata. Y ahora dijo, bueno, lo hago con Mark Antoni. Y esto es lo que salió. Bueno, el tema del Mundial también. Él participó en el tema del Mundial con... El que estuvo hace poquito acá. No me acuerdo. Sí. El que hace reggaetón. El reggaetonero famoso. Sí. Escucha, soy un cueldo. No, yo tampoco. Estuvo hace poquito aquí en Steve. Nicky Jam. Hicieron el tema del Mundial Will Smith y Nicky Jam. El tema que sonó en el Mundial y la ellos dos. Que fue el peor tema del Mundial de la historia. Sí, posta, aburrido. Porque si nadie se anima a decirlo, lo ves. Sí, sí, no, que fue aburrido un embole. Qué lástima que no lo pudiste ver a Nicky Jam para decirle qué feo que fue tu tema del Mundial. Ahora, Nicky Jam tiene todos los temas conocidos de reggaetón del mundo. Sí. Yo lo fui a ver, pensé que no conocía ningún tema y todos... Bueno, ¿a vos te gustó la de Nicky Jam? Él participa. ¿Te gustó, Nicky Jam? Más o menos, porque ella dijo lo mismo. ¿Fuiste? ¿También fuiste? Yo estuve ahí hace poquito y qué sé yo. ¿Del 1 al 10? 6. 6. Yo no quería ir. Generoso. Pero estaba enfermo, capaz que estaba engripado y me quería ir por eso. Era eso. Salimos de Will Smith y Marc Anthony, muchas gracias por vernos. Le mandamos un saludo a Will Smith que en este momento, antes de tirarse una montaña, dijo voy a poner un poco online. Sí, sí, sí. Y nos mandó un mensaje por WhatsApp. Bad Bunny lo dejó grabando. Beso. Saluda a Bad Bunny. ¿Quién está rica? ¿Quién está rica? ¿Quién está rica? Donate la Versace. Y sí. Vendió la marca. ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro, te lo juro. ¿Por qué la vendió? ¿Cuántos pesos? La compró Maradona. La ver vendió porque le ofrecieron una suma de dinero muy importante. Pero ¿qué problema está generando esto? Que las marcas independientes europeas están vendiendo todo a los norteamericanos. Entonces, los europeos, los italianos específicamente, están enfurecidos con el tema. Pero este tipo de marcas tienen mucha dificultad para mantenerse de forma independiente. Quedan pocas. Chanel es una de ellas. Y la verdad es que la tentación de venderse un holding... ¡Ay! ¡Qué palabra ahí está! De venderse un holding es muy tentador porque las sumas de dinero son inmensas. A ver, Donatella va a seguir supervisando a la marca, pero ya no le corresponde más a ella. Bueno, pero va a tener los millones que sí le corresponden. Ella está rica. Está rica. Ella está rica. Qué lindo. Versace vigente, ¿no? Era algo que es, que costó tanto laburo, ¿no? ¿Vigente, vigente, Versace? ¿Marca? Así como... Es lo más. Sí, lo que pasa es que una vez que mataron a Gianni, ¿se acuerdan? Sí, por eso te pregunto. Lo mataron en Miami. Uno pensaba que la marca iba a decaer y, sin embargo, se mantuvo en vigencia y te digo que hasta creció. Messi tiene fotos con remeras Versace. Es que las remeras Versace son muy icónicas porque son muy sobrecargadas, con imágenes renacentistas del arte. Es la verdad que es una marca maradona también en su época. Versace era acá en los 90, era como, ¿no? Era el marcando. Era, a ver, era... Que marcó esa época. El hito del menemismo total era tener guita y comprar Versace. Por eso te preguntaba si sigue vigente, porque no. Y cuando lo mataron más. Por eso de esa época. Claro. Y cuando muere alguien, crece. Bueno, vamos a recibirlo a él. ¿Te morices cuando te hacen el monolito? Claro, antes nadie se acuerda de vos, ¿viste? Y todos hablan bien, ¿no? Conocemos algunos casos. ¿Para qué vamos a sacar esto? Sí, si no te... Conocemos algunos casos, ahí está. Hay que tiremos todo. Tiremos la casa por la ventana. Gracias, Leo, querido. Bueno, vamos ahora sí a recibirlo a él. Lo estábamos esperando. Qué lindo que esté con eso. Sí, divino. Vamos a preguntarle un montón de cosas. Cómo manejar las redes sociales. Cómo hace para ayudar a su fama. ¿Cómo nació eso? Viste que vos decís, bueno, ahora la cantidad de seguidores que tiene. Bueno, sí que es influencer, ¿o no? Es un gran influencer. Claro que sí. Bienvenido, Leo Ferro. ¡El polvo! ¡Bravo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hay que desfilar. Sí, acá se desfila. Sí, sí, señores. Es obligatorio. Esta es tu cama. Música fuerte, ¿verdad? ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Miró viño! Muy bien. Bueno, vamos a sentarnos. Te invitamos a sentarte. ¿Cómo andas, Leo? Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Acá estamos. ¿Craneando todo el tiempo cosas o no? La verdad es que, bueno, hoy me desperté un poco tarde, ¿eh? Estoy como todavía despertándome. Estás boleado. Bueno, dormiste siesta. Primero, es difícil el tema de estar todo el tiempo pensando algo para hacer. Vos también con el tema de la música. ¿Ahora te vas a casar o no? ¡Chin chín! No, no, no. El otro día dije, bueno, tenía ganas de poner algo en una foto y como que le dije a ella algo lindo, que era como que, obviamente, es una manera de decir, che, me gustaría casarme con vos porque la paso súper bien. ¿Era mentira? No es que se lo pedí por las redes. No se dice eso, si no lo van a hacer. Por favor, les pido. Era una manera de decirle algo lindo, como, che, me casaría con vos, pero todavía soy muy joven para casarme, creo. Escuchame, ¿qué te dijo ella? Porque me imagino que yo dice, guau, así que te vas a casar conmigo, qué bueno, que 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 bueno. Y te dijo o no. Y después, después, tuviste que explicar lo mismo. No, mirá, era una forma de decirte algo lindo. No, no, ya me conoces, ya me conoces, como que me dijo, no lo pusiste en serio, no. Me dijo, guau, yo no me quiero imaginar si le haces eso a alguna de esas dos. No, yo mato. El quilombo que se le va a hacer una pareja hermosa, los dos, ella es buenísima, se reacompáñen. ¿Dónde se conocieran? Nos conocimos por un amigo en común y, digamos, mi amigo era el novio de una amiga de ella, entonces nos conocimos. Yo siempre iba al cine y todo y lo acompañaba a mi amigo y a la chica, y yo era como el tercero, ¿viste? Era el amigo que acompaña a la pareja. Un día le digo a los chicos, ¿cuándo me van a presentar una amiga? Porque hasta al cine vamos juntos y somos tres, le digo, aunque sea una amiga. Y bueno, ahí me presentaron con ella, que en realidad empezamos a hablar por Instagram. Yo todavía, o sea, esto fue hace dos años, todavía recién estaba empezando ahí. Y ahí nos conocimos. Qué genial. Y ahí hasta ahora están perfectos. Y hasta ahora sí estamos juntos. Escúchame, ¿cuántos seguidores tenés? Ahora, bueno, en Instagram es una locura como está creciendo. Fijé hoy y ya me olvidé. Cinco millones, cuatro millones y pico, ¿no? Sí, más o menos. Es una bestiaridad, no sé cuánto era que tenía porque me llaman. Yo la última vez que entré porque tampoco, también a veces no miro como el numerito. Veo que sube, pero no miro, pero más o menos cuatro millones y medio. Cuatro millones y medio. ¿Cuándo fue el momento que empezó como a crecer en potencia y dijiste, wow, esto lo puedo usar y me puede potenciar? Mirá, yo creo que fue en el tiempo de, yo venía haciendo videos en YouTube y cuando, y venía grabando Soy Luna también. Entonces, cuando apareció la serie, fue como, ahí yo vi cómo dispararon los seguidores y fue como que... De todo el mundo. Ah, ahí te ayudó la serie. Sí, sí, obvio. Es como que, y los videos empezaron a crecer un montón. Es como que la serie me ayudó a que la gente empezara a ver el contenido también que yo hacía paralelo a la serie. Sí. Y ahí fue una locura porque yo me acuerdo que en un mes tenía un millón de seguidores en Instagram. En un mes. Claro, nada. Y hasta ese momento venía tranqui, decís, vos hacías tus historias, las posteabas, todo qué sé yo, pero venía tranqui. Claro. Una vez que empezás a laburar en la novela es donde se dispara como loco, pero siempre vos seguías metiendo el mismo contenido, no es que vos cambiaste el contenido. No, nunca cambié el contenido, yo desde antes de la serie y todo hacía lo mismo, digamos. Además los otros actores de Disney no crecieron tanto como creció él en la serie, o sea, él se despegó por encima del resto. Cuatro millones... Bueno, gracias. No, no, pero posto. Che, cuatro millones y setecientos mil tenés. Sí, una locura. Es una bestia. Es una locura. Ay, pero qué estadista nos salió el productor. ¿Te mete presión esto o no? ¿Sos consciente de que tanta gente ahí está esperando a ver qué... Yo creo que siempre cuido mucho el contenido porque sé que también son muchas familias la gente que me sigue, entonces como que a veces voy a algún shopping o algo o me cruzo padres y me dicen, yo dejo que mi hija solamente mire tus videos, me dice. Y eso es re lindo para mí porque digo, wow, de verdad que ahí me viene como esa idea que digo, qué bueno que puedo seguir cuidando el contenido y que un padre me diga eso. Yo me siento bien porque el contenido lo hago para la familia, digamos, no trato de seguir una línea. Viste que hace muy poquito unos youtubers de Uruguay tuvieron un tremendo quilombo con unas nenas, no sé bien qué había pasado, si es que habían besado a una nena o coca. No, no, eran menores de edad y igual es un video que se viralizó más tarde, ¿no? Es un video de los youtubers medio yéndose de manos con las chicas. ¿Vos cómo viviste? No sé si te habías enterado de esto. No, no, no lo vi. No quiero decir nombres porque ya vinculo a alguien que no tiene nada que ver. No te habías enterado. No me enteré, ¿hace cuánto fue? Y hace un par de meses que aparecieron los videos. Ah, sí, hace un par de meses. Sí, ¿te acordás? Que las chicas salieron a hablar, bueno, nada, es esto. Es que de vez en cuando se ven esas cosas de youtubers que capaz hacen, no sé, no sé qué pensarán para hacer. Pero está en el filo porque imagínate que él va al cine, se le acercan las chicas chiquitas, ¡ay, un beso, un beso! Y él se hace una foto, un beso. Y es peligroso porque son todas menores de 18 las que lo siguen. O sea, muchos. Sí, aparte, no sé cómo será la noticia de lo que salió, pero es raro, ¿no? O meterse con una chica que capaz que es tu pan o te sigue. ¿Vos cómo te cuidás con eso? Es como aprovecharte. ¿Cómo te cuidás con eso? Porque, viste, decís, capaz viene, saca una foto, la abrazo y después dice que... Después tengo que ir. Claro. Bueno, en Mar del Plata me pasó algo así. ¿Qué te pasó? Que apareció en las redes una foto que la chica me está dando un beso acá. Pero como que la chica la subió y había dicho como... Uy, nada, como que había inventado toda una historia. Que había estado con vos, ponele. Claro, algo así había inventado. ¿Huviste lío con tu mujer? Y primero tuve lío con mi novia porque me decía como que si me había dado un beso y yo le digo, gorda, mirá, estaba en la parte del show, digamos, y la chica la había puesto como que me había visto en un... Y era como el meet and greet del lugar. Entonces las fans empezaron a preguntarme qué estaba pasando y ahí yo hice una historia, expliqué como la situación de que encima me estaba dando un beso acá y yo estaba así como mirando la cámara. Entonces era rara la... ¿Sabés qué? Y a partir de eso, ¿cómo te cuidas ahora? Y a partir de eso me di cuenta de que es muy peligroso. ¿Y qué haces cuando te pide una fanática una foto? ¿Ponés alguna posición en particular? Que siempre la de la foto, ¿tratás de que no te abracen? No hay que abrazar, no hay que abrazar, hay que tener los brazos abajo. ¿Cómo hacés? Es que a veces vienen a abrazarte y no es que vos lo podés controlar. Vienen y te abrazan. Entonces como que es re difícil controlar eso, ¿entendés? Es como que te abrazan y se te cuelgan y... Aparte la fan lo ama, es como su... Sí, claro. Aparte es que es tan buena que... Bueno, el sábado me pasó algo muy loco. Fui a un boliche, se llama Vita, acá en Buenos Aires. Y era una chica grande. Yo iba pasando y siento que me abrazan y me empiezan a dar como besos así como acá, en esta parte y yo me corro, me trataba de correr y me decía, dame bola, dame bola. Pero tenía 20 y pico de años la chica. Grande, dijo grande. Claro. Y yo ahí, es la primera vez que me pasa algo así en un lugar, ¿no? Te descolocó, digamos. Sí, me descolocó porque no supe qué hacer. ¿Y después no tuviste un efecto colateral de eso? ¿Alguna foto y alguna historia? No. Por ahora no, espero que no. Puede salir. No, decí idea. ¿Qué opinás de Julián Serrano? Viste que está ahora como en plena exposición. Juli, yo lo conozco hace años. Hicimos video juntos, tenemos video en YouTube. Nada, también escribimos canciones y hacemos más o menos el mismo contenido creo con Juli. Yo creo que la está rompiendo, ¿no? Está bailando bien. Me sorprendió a mí porque encima yo lo vi a Juli cuando salíamos. O sea, era patadura. Digo, ¿cómo va a ser Juli? Madera, madera. Para bailar, decía yo. Y cuando lo vi me sorprendió. Es como que le está metiendo... ¿Hay interno entre ustedes? ¿Así entre los... Claro, entre los youtubers? Yo creo que en Argentina hay mucho egoísmo en el contenido. Es como que la gente piensa que si yo te ayudo, yo hago un video con vos o con vos, como que yo te estoy ayudando a vos. Y es verdad. No, bueno, pero a lo que digo yo, no, es que no es así. Vos también me estás ayudando a mí porque vos tenés un público que yo no tengo que usar. Claro, claro. En el momento que crecí más en las redes sociales fue cuando hice videos con los demás influencers que venían de afuera encima capaz de grabar la serie y tenían un público de toda Latinoamérica. Yo me di cuenta que hacía videos, o sea, nos ayudábamos mutuamente y subían las redes un montón. Y eso acá es difícil conseguirlo porque... Y eso acá o se consigue y a la larga se terminan separando o... es raro lo que pasa. Ah, no fluye. Pero yo me llevo súper bien igual con Juli y tenemos la mejor. Lo que pasa es que él está full, yo estoy a full, entonces no volvimos a juntarnos a hacer videos. Pero todos los videos que hicimos juntos en YouTube tienen más de cuatro. Tu definición de influencer, porque todos nos dicen una distinta. ¿Cuál es tu definición de influencer? ¿Qué es un influencer? Yo creo que un influencer lo primero que tiene que tener es claro su contenido y mucha responsabilidad. Porque si sos influencer tenés como... estás influenciando a gente, grande, chico... Todo lo que digas pega en la cabeza de los chicos. Obvio, tenés que saber, tenés que tener esa conciencia de lo que estás haciendo. Porque lo están viendo y obviamente que hay gente que te va a querer o copiar o hacerlo. O simplemente actuar como estás actuando vos en lo que estás haciendo. Bueno, Lío, la verdad nos quedamos sin tiempo. Sí. Esa es la realidad porque se... Qué ganas de seguir preguntando un montón de cosas. Sí, tenemos que hablar un montón con él. Pero bueno, se hizo un poco tarde y otro día vamos a invitarte para que te vengas para... Cuando quieras venir estás invitado de nuevo. Muchas gracias. Ahora presentaste un video nuevo, ¿no? Estamos ahora con lanzamientos nuevos de canciones, estamos con la gira. Ahora hacemos Teatro Globo el 11 de noviembre. Están todos invitados para que... Ahora igual nos sacamos una foto y yo te doy influencers. Bueno, a seguirlo, a seguir lo que mete buenas cosas. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos, chicos. Gracias, Hernán. Por favor, a ustedes por invitarme a Pazé. Hermoso, gracias. Gracias por invitarme, chicos. Ojalá mañana se vean otra vez. ¿Y nosotros nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Mañana 21 a 30. Nos esperamos. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.